Es un símbolo nomás, un gesto para Ir mostrando la cocina de los populares No el cuiquerillo que le pone mucho colorcito y todas las cosas Pero no comemos nada al final Como nosotros estamos hablando de cocinería popular Hemos traído a jóvenes que se impregnen de esto Porque ellos también como nosotros tenemos que tener el orgullo de ser chilenos Franklin Matadero representa parte de la historia de los chilenos Sus sindicatos, el origen de la cueca Y también el origen, bueno, del... ¿Cómo podríamos decir los primeros mercados que se dan en Chile? Me pilló de sorpresa Y muy bueno lo que están haciendo Probé el chancho en piedra, los choripanes, ahora me falta el aceito Y tienen buena mano los chicos, ¿no? Buena mano, los felicito Para mí es un orgullo, un encanto Trabajar en este matadero Y... Y... ¿Cómo se llama? Compartir con esta gente Que en el día de hoy Hicieron este evento No sé cómo decirlo No sé cómo decirlo Pero estoy súper contento Aprendí mucho Me gusta la carne Me gusta todo Por eso lo paso aquí Yo... Orgulloso Mira el aplauso a la gente Están todos contentos Este es el matadero Franklin En este momento Estamos sirviendo los chunchules Y prietitas Que están muy ricas Ya ¿Y a probar algo alto, no? El pebrecito también Que está muy bueno ¿Picante? Así que súper picante Sí, con altas cebollitas Harto de todo Muy bueno, muy bueno ¡Gracias!